Música Amigas, amigos, en este tramo de Agro Noticias Charrua tenemos el placer, como siempre, de recibir a Gerardo Zambrano. Hace pocas horas nada más recibíamos a Alejandro acá, por lo tanto, Charrua Televisión en estas horas tiene la opinión de dos generaciones del territorio y eso está bueno, ¿no? Cómo no, muy bueno. Y hoy vamos a hablar, a ver, ya hablamos con Alejandro del excelente remate de la Invernada, que fue histórico. Hemos hablado del mercado de hacienda, yo quiero hablar de unas cosas. Me parece muy bien, yo también. Del escenario actual del agro nacional, del futuro, se cierra un año complicado, complicado para todos, de la sequía hasta los mercados y los precios. En fin, ¿cómo lo venís observando tú sentado en el escritorio donde por allí no solo pasan las vacas que se venden de terceros, sino que pasa también por la administración de los propios establecimientos de la empresa? Sí, yo te diría que, a ver, sin ninguna duda, como tú comentabas, fue un año complicado. Primero por una seca importante de otoño, después por un invierno que si bien no fue malo, no consolidó, no pudo acomodar ese otoño malo. Después una primavera que viene de tardía, hasta estamos pisando diciembre y todavía sigue haciendo frío. En algunas zonas del sur pasa falta agua, en otras zonas del norte sobra. O sea, el clima realmente, uno está esperanzado en que en algún momento se acomode del todo, pero bueno, por ahora se viene postergando. Y una producción en la intemperie, como es el sector agropecuario, el clima pasa a ser absolutamente dependiente. Eso por un lado. De todas formas, hay rubros, como el rubro ganadero, yo siempre digo que Uruguay es un pez ganadero, básicamente ganadero. Hace agricultura, hizo agricultura un poco más, tiene forestación, tiene lechería. Todo lo que hace, lo hace bien, pero básicamente del volumen de hectáreas que Uruguay tiene, es ganadero. Y bueno, dentro de la ganadería es el sector dentro del rubro que se está, dentro del rubro agropecuario en general, es el sector que se está manteniendo. ¿Por qué? Y porque la carne es reconocida, porque hay mercado, porque tenemos estatus sanitarios, porque en el mundo, si bien los commodities bajaron mucho, la carne no es un commodity, la carne no se puede tildar de commodity, entonces el consumo, los países crecen, las poblaciones crecen, crece el consumo. Producir carne rápido no está fácil, vos en la agricultura tenés cada 6 meses cultivo de invierno, verano y podés tener revancha rápida. Es un negocio a largo plazo. Es un negocio, vos tenés que tener la vaca, el ternero, tiene que preñarse, tiene que parir, tiene todo un proceso largo. O sea que no hay en el corto plazo que vea sombras en lo que Uruguay produce y exporta, que es el tema de la carne. Eso en cuanto a lo exterior. Por supuesto que van a haber acomodos de precios, porque cuando las cosas están mal, están mal para todos, pero que sin una duda la carne es lo que va a estar menos afectada, no dicho por mí, sino dicho por todos los operadores y los que realmente lo siguen de cerca. Y bueno, yo creo que en ese aspecto Uruguay los desafíos más importantes que tiene son internos, de los costos, de un montón de cuestiones internas que nos hemos hablado algunas veces contigo, que es lo que limita una posible rentabilidad al sector ganadero. Y bueno, hoy por hoy con otros sectores complicados como la lechería y la agricultura. Se han dado estos días unos números en la faena que son prácticamente históricos, casi 50.000 reces en la semana anterior con una oferta limitada y con precios que están casi que a la baja. Bajando. Casi que a la baja. ¿Sabés qué pasa? Esa es la lástima que tiene Uruguay. Uruguay tiene una capacidad para faenar 70.000 reces por semana, no 50.000. Ni 40 y pico, ni 40 como se están haciendo. Y debería y podría tener ganado como para faenar eso. Lo que pasa es que la permanente puja y la permanente pulseada entre industria y frigorífico... Ahora, faenan 50.000 reces, todavía no apareció el ganado y ya los ganados bajaron, por decirte algo, de 3.50 a 3.30 en un plumazo y las vacas están hablando, porque hay muchas vacas, están hablando de 2.80 a 2.90. Entonces, cuando el desestímulo... Perdón, entre 8 y 12% por debajo de lo que valían el gordo el año pasado a esta altura. Pero, entonces, todas esas cosas, más allá de las razones de uno y otro, la verdad que desestimulan y realmente hacen que se ponga el productor más especulador que el productor y la industria en consecuencia. Entonces, yo creo que hasta que no haya una confianza, no digo confianza plena porque nunca va a haber, pero hasta que no haya cierta confianza para que el productor pueda producir, el industrial pueda hacer su parte industrial y pueda haber más ganado y más faena y poniendo en más exportaciones, va a seguir estando al ritmo del clima, al ritmo de la situación coyuntural y al ritmo de benefactores. Cuando el ganado subió es porque no había ganado, hace un par de meses, vinieron las cuadrillas Coyer y agarraron compromisos hechos y entonces los ganados, que también es malo que el ganado se vaya de 3 dólares 20 a 3.50, a 3.60, a 3.70, a 3.80, también es malo. Acá lo lógico sería que hubiera cierta estabilidad de acuerdo a los valores internacionales y oscilaciones que fueran como normal en cualquier mercado libre. ¿En ese escenario la industria no cuida a su generador de materia primaria? No, no, para nada, pero eso lo hemos dicho siempre. Y capaz que tienen razón, porque capaz que no tienen ningún beneficio, pero la verdad que si hay una cosa que la industria no hace es cuidar a los que realmente producen la materia prima que ellos precisan, eso seguro. Y en esto que estamos hablando recién, de estas pulseras permanentes. Pero bueno, también siempre digo lo mismo, yo estoy en un frigorífico, capaz que sería igual o peor que ellos, en ese aspecto de no mirar lejos y mirar corto, que es lo que yo veo que se está haciendo. Pero bueno, yo creo que eso es histórico, yo creo que se ha acentuado en los últimos años mucho más que lo histórico esa puja, diríamos, entre industria y productores. Antes había más competencia industrial, había una forma más estable de que los negocios se hicieron, por lo menos hace muchos años que yo estuve en esto y lo vivía. Y bueno, diríamos, hay una última etapa donde realmente las cosas son más complicadas para los productores y también a veces para los frigoríficos. De cualquier modo, a ver, siempre se habla de ese desestímulo, ¿verdad? Tú hace muchos años, como decías, que estás en el rubro. El ganadero sigue produciendo. Sí. Y si sufre la baja de los precios, también puede en algún momento convertirse en un agente especulador y en algún momento absorbe el sufrimiento y absorbe la pérdida. ¿Por qué se da eso? A ver, Jorge, nosotros estamos viviendo en un país agropecuario, claramente agropecuario, su economía, sus exportaciones. La gente de la ciudad vive toda del campo, por más que no haya una relación directa o un reconocimiento directo. Acá el campo y todo lo que depende del campo es lo que le da la economía y el bienestar a todos los uruguayos, los que viven en Montevideo y los que viven en todas las ciudades. Como decían, es Alberto Herrera, ¿no? O alguien vinculado a ese sector. El Uruguay vive del campo y sin él perece. Sí. Es que no te quepa ninguna duda que es así. Pero aparte no hay más que mirar los números de exportación. Y ya te vas a dar cuenta dónde radica la parte importante de la economía del Uruguay. Entonces, en función de eso, el ganadero siempre fue más conservador, la ganadería siempre fue un negocio más pobre, más seguro, sí, pero más pobre. Y el proceso son largos. Entonces, no hay más remedio, diríamos, en la parte ganadera que el productor siga apostando. Lo vimos en los remates de Toro de este año. Realmente, el productor, el ganadero, el criador, realmente sigue haciendo apuestas, aún con las dificultades, inclusive con las dificultades que de repente veíamos en los previos, o los que pueda haber, o en cuanto a gastar o a invertir en genética, quedó demostrado que el criador invierte en genética, cree, va a producir más. O sea que todo eso, y se puede potenciar mucho más. Ahora, para potenciarlo más, tiene que tener una rentabilidad. Y para tener una rentabilidad, tiene que tener canales abiertos de exportación de ganada en pie, industrias frigoríficas, que, bueno, que faenan lo que realmente la capacidad puede y que tenga un precio equilibrado. Entonces, yo creo que Uruguay puede y debe producir más, sin ninguna duda, en la parte de carne, porque tiene todas las posibilidades y el potencial para hacerlo. De cualquier modo, la cadena cárnica, como la cadena de granos y como la cadena de la leche, está afectada por altísimos costos. Altísimos costos que a veces provienen de elementos que no están directamente relacionados con la producción misma, sino con elementos que vienen de, yo qué sé, del gobierno, aplicando... La mayoría. Claro. Aplicando ciertos impuestos, no bajando el combustible, que quiero hablar de eso en seguida de esta pauta. Perfecto. Chao. Chao. Chao.